...de los chinitos de este Beijing que van a jugar ustedes. Bueno, que ganaron 4 a 0, que ganaron la eliminatoria, habían perdido 2 a 0 con el equipo que vamos a jugar nosotros el 27. Vinieron aquí, le hicieron 4 goles en un partido donde nos dijo Carlos que corrieron muchísimo, pero que nadie paraba la pelota, y que ellos le hicieron 4 goles, pero que también los rivales tuvieron varias oportunidades de gol. Nosotros, por más que los chinos corran, por más que los chinos jueguen con su público a favor, lo que vamos a hacer es jugar al fútbol. Es lo que yo le decía a Carlos, ¿cierto? Si ellos imprimen velocidad, nosotros le vamos a tener la pelota, vamos a cuidarla y en el momento justo sacar la velocidad. Bueno, cerré los ojos, pero no me lo abra, cerré los ojos. ¿Te gustaría un despertar así? Toma. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Daría los dos brazos por un despertar así.